¡Gracias por ver el video! Bueno, antes de empezar, hablarnos un poquito de por qué empezasteis en esto del baloncesto y por qué decidisteis veniros al EASO. Hacemos primero Cayo, luego María y... Yo vine al Nosti con 7 años, de Barcelona, y como mi padre ya había jugado a básquet cuando era joven, pues me metió en el EASO, en el primer equipo que pilló, y... Mágicamente. Y empecé con 7 años. Yo jugaba en el Nosti con Aldapeta, pero como dos de mi clase, Alasne y Aizana, he jugado en el EASO, pues al final hubo ya un año que dijeron, venga, vente y tal, no sé qué, no sé cuántos, y probé y como el equipo súper bien, la gente súper moja, pues empecé ahí y empecé en primera de infantil. Muy bien, véndenos bien. ¿Cuántos años lleváis? ¿Habéis hecho el bander, más o menos? Diez años. Diez años, sí. Yo seis, creo. Sí, seis. Bueno, y ¿cómo valoraríais? ¿Cómo os trata el club? Vamos a empezar a grabar por ahí. Y los entrenadores, ¿qué os parecen? Gente baja, gente buena, no sé. Hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Sí, sí, hay que tener un poquito de cuidado. Pues yo la verdad es que estoy súper contenta, o sea, sobre todo con la gente, o sea, de verdad es lo mejor, y luego pues los entrenadores súper bien, la verdad, o sea, no hemos tenido muchos diferentes, porque había entrenadores que han repetido, pero súper bien, o sea, tanto el entrenador como esto, muy bien. ¿Y Cayú? Pues igual que María, o sea, muy bien. Nunca había ningún problema con nadie y siempre se ha estado muy bien. Un poco de malojeo se queda, pero... Bueno, eso ya hablaremos después. Bueno, campeonatos de España. ¿Cuántas veces habéis estado? Yo cuatro, bueno, el último no jugué porque me lesioné, pero que me quedó aquí. O sea, en cuatro y tú en Cayú en... Dos. En dos. Y, bueno, yo he tenido la suerte de ir de segundo, no he tenido la suerte de ir como jugador, no era muy bueno. Pero, explicándoos un poquito, pues, cómo se vio un campeonato de España, Cayú. Pues, muy bien, se van con muchas ilusiones, pero si te toca un grupo como nos ha tocado en estos últimos campeonatos de España, como el Barça, Valencia, Canterbury, pues... Complicado. Pero pierdes un poco de esperanza, pero vas muy a gusto. O sea, vas con el equipo y es el objetivo cumplido. Nosotros no hemos tenido mala suerte de Cayú, o sea, siempre creo que nos han tocado grupos más o menos asequibles, y al final, o sea, te lo pasas súper bien, porque encima nosotras tuvimos la suerte de que los dos primos fueron en Lanzarote. Entonces nos perdimos clase, fuimos a Lanzarote, justo a final de año, y eso, increíble. Por eso nos ha pasado. ¿Y puestos? ¿Cuál era el mejor puesto que obtuvo vuestro equipo? El primero de los que no ha pasado. Muy bien. Bueno, el personal. Y el vuestro, Quintas, de España. Está bastante bien. ¿Alguna anécdota que contar, María? Del campeonato. Ah, sí, gracioso, yo me acuerdo. A ver, cuando fuimos con David a Lanzarote, no sé si habíamos perdido, habíamos ganado, no sé por qué decimos ir al Aquapark. Supongo que habíamos perdido un poco de consolación. O igual no, pero bueno, no sé, no me acuerdo. Y íbamos con David y Borja, y David, que ya sí muy atrevido en el momento, se le ocurrió subirse con Borja a unos toboganes que había en una especie de churro de estos redondos. Y estábamos todas esperando a que bajasen. Y de repente iban Borja y David en la misma barquilla de esas, por dentro de unos toboganes. Y de repente sale primero David con el bañador casi quitado, con la cabeza de repente se levantó, que no sabía de dónde estaba. Luego apareció el churro y luego apareció Borja. O sea, no sé lo que pasó, pero salieron los tres disparados y David salió que casi se mareaba, que no sabía de dónde, casi se ahogaba porque se caía al agua y casi se... Fue súper gracioso. ¿Cayó? Pues así la primera que en su momento no tengo mucha gracia, pero sí que se recuerda con gracia es el campeonato de España en Andorra, el último partido que ganamos de 40 o así contra el Burgos, creo que fue. Bueno, Jorge le invitaron como cinco faltas y un padre del otro equipo se cabreó algo así porque hizo algo, Jorge. Y quiso bajar a hablar con Jorge y así. Y la gente le pagó al padre y así. Juntaba un pollo. O sea que Jorge es de no parar quieto, vamos. Básicamente. Bueno, nos hablo un poquito ahora de verazo. Vamos a echar una ronda de preguntas rápidas. Vamos a hacer la primera tú, luego ella y luego al revés. ¿Vale? Entonces tú respondes primero. ¿Atacar o defender? Callo. Depende de partida. Mojate. Elige uno. Atacar. Atacar. Yo creo que también, porque en la defensa es cuando más broncas te llevas, pero no se te va a llevar. Cuando más se sufre, ¿no? Pero bueno, en defensa puedes pagar más. No, no. También, también, también. Muy malo. ¿Dulce o salado? Las dos, pero yo creo que igual más dulce. Más golosilla. ¿Y tú? Dulce, dulce. Dulce también. Bueno. ¿Frío o calor? Callo. Calor. 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 Todo es calor. ¿Coche o moto? Moto. ¿Moto? Coche. Coche. Más seguro. ¿Y por qué la moto? Joven mucho más guay. ¿Mucho más guay? Sí. Sí, sí. ¿Cuál es tu jugador o jugadora favorita? Lebron James. ¿Lebron James? Lebron James. Muy bien. Yo de NBA no controlo mucho, así que Jul, yo creo. Sergio Jul. Sí. Grande. Y esta pregunta igual es un poco personal, si no la queréis responder, no la respondáis. Pero, ¿qué entrenador os ha marcado más? De todos los que habéis tenido. Yo creo, sin que nadie se empade, que David, porque al final, sí, o sea, yo desde que llegué es el que me ha entrenado y al final yo creo que es con el que más hemos vivido y eso. Pues cosas como las del campeonato y así, pues me acuerdo un montón de cosas hemos vivido con David. O sea, con todo súper bien y todo es genial, pero igual de ahí porque es con el que más... Sí, sí, el que más haya marcado, o sea, eso no quiere decir que los demás sean peores. ¿Cayo? Pues en cadete tuve a Lodenzo dos años y luego en junior primero tuve a Mache, así que los dos son los que más o menos han podido marcar. O sea, tanto Mache. Al final también te ha marcado un poco, creo, el que más broncas te he hecho también. Eso ayuda. ¿Y el momento más bonito que hayas vivido en tu carrera deportiva? Hombre, no hay muchos. El clasificar sacamos de España, invictos en Euskadi y ganar, pero el momento que más me moló fue en un partido contra el Unamuno, que jugábamos ahí en Bilbao. Y íbamos empate y tenía golado Unamuno, perdió una pelota y Belaza metió la canasta en el último segundo para ganar. Y fue... Sí, sí, momento único. Yo creo que en el campeonato de España, en Lanzarote, cuando necesitamos ganar al Brains para clasificarnos, a octavos creo, y fue un partido como súper sufrido y así al final ganamos. Pero es que fue una pasada. Ya, momentos únicos. Y el que más miedo habéis pasado en vuestra vida. Esto no tiene por qué ser deportivo, completamente abierto. Ha habido bastantes, yo creo, pero así que me acuerdo, bueno, me acuerdo a uno, que fuimos, fui con el cole a Zaragoza a jugar un torneillo cuando jugaban a la peta y fuimos luego al parque de atracciones. Y había como una especie de atracción que era como una barca así grande, iba de un lado a otro, pero hasta arriba, hasta arriba y luego hasta abajo. O sea, que yo fui con ocho años o así, a mí esas cosas me dan un montón de miedo. Y me subí, me acuerdo con Aitana, y de repente estábamos arriba, tal, no sé qué, y le oímos a alguien desde abajo. Eh, no, no, no subáis, que la atracción está rota. Que está rota, no sé qué, que los enganches están sueltos. Y Aitana y yo, pero, o sea, igual Aitana no reconoce, pero yo creo que estábamos las dos. Pero con un miedo ya nos subimos y empezó ahí a hacer ruidos raros, tal, 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 y las dos, o sea, yo... Vamos, que más que pasártelo bien, todo lo contrario. Sí, sí, sí. ¿Cayo? Pues lo mismo en un parque de atracciones. Fuimos con el cole a Porta Aventura y estaba el Sambala, que es como una montaña, pues somos Antaeuropa o algo así. Entonces yo no me quería subir, pero estábamos cinco y cuatro de ellos querían subirse, entonces fue como prisión de grupo y tuve que subirme y entonces cuando subía, 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 y no paraba de subir y finalmente se queda ahí, pues ahí bastante caldo. Bueno, yo de esas cosas ni subo. Bueno, Cayo, una persona, ¿me permites hacerle a Cayo? Ya que tu Aitana anda muy metido en esto de Aso y patrocina, bueno, tu equipo y el EVA, si no me equivoco. ¿Cómo lo ves el hecho de que Loquillo apoye al club? Pues muy guay. A mí me mola además. Las camisetas están muy chulas y luego sí que ha sido bastante mediático. Al final vende la marca y viene lo que viene. Ahora vamos a entrar un poquito. Última pregunta ya, para que ya podáis marchar y disfrutar. Sabemos que el baloncesto ayuda a algo más que disfrutar de un deporte. Y es que, por ejemplo, hay campos, hay torneos en los que compartís vivencias, equipos masculinos y femeninos. Y quiero saber si suele haber rocecillos, suele haber historias bonitas. Si habéis vivido alguna de esas historias con alguna jugadora del club. Yo no, pero compañero sí. No vas a decir nada más. Yo no voy a decir nada más. Me ha quedado mucha maduja. Supongo que no te referirás al compañerismo de equipo, ¿no? No, bueno, también, también un poco de todo, ¿no? Un poco de llevarse bien. Algunos se llevan un pelín mejor, pero bueno. Yo creo que no soy la más indicada, para ver, que creo que hay gente que podría dar bastante más que hablar. Totalmente. Pero, no sé, a mí me sorprende, de verdad, es que pase lo que pase, o sea, haya pasado o no haya pasado, al día siguiente es como que, o sea, el club, o sea, que es muy bueno, pero es realmente cotilla, yo creo. O sea, la gente del ASO. O sea, siempre tienes a alguien después de una fiesta que pregunta, o al típico de, no, si ya me he enterado, o que... O sea, no necesitas ni preguntar para que te cuente. Al final, nuestro grupo de comunicación está muy consolidado. O sea, ya imagino que después de WhatsApp es eso. A ver, pero, pero, o sea, hay gente que se entera antes de que pase. O sea, ya, bueno, eso es... O sea, eso no tiene tela ya. Internet, que tiene buenos avances y tal. Pues muchas gracias por venir. Venga, cuidaos. Y nos vemos en el próximo episodio de Congeles Alcio. Hasta luego.